Todos conocemos este personaje gordito y pintoresco que se encarga de llevar en Navidad una gran cantidad de regalos a todos los niños del mundo. Sin embargo, ¿sabías que su historia de origen proviene de un santo? Por eso, hoy te hablaré de El Verdadero Papá Noel, la historia de San Nicolás. San Nicolás nació en un lugar llamado Licia, en Turquía, en el año 270 d.C. Su familia era acomodada, contaban con bastante dinero, así que nunca pasó por situaciones de pobreza. Sin embargo, esto no hizo que Nicolás fuera un niño alzado, sino que, más bien, nació en él una generosidad sin igual. Todo lo que le daban, tanto dinero como juguetes, él los repartía a los niños de su ciudad. Además, solía decir, sería un pecado no repartir mucho, siento que Dios nos ha dado tanto. San Nicolás creció y se fue interesando cada vez más en la vida religiosa, así que estudió y se volvió sacerdote. Lamentablemente, poco después sus padres fallecen, heredándole una gran fortuna. San Nicolás repartió todas esas riquezas entre los pobres y se fue de monje a un monasterio. Se cuenta que, en una ocasión, un criminal hirió con cuchillo a varios niños y el santo al rezar por ellos obtuvo su curación instantánea. También, se le suele representar con una señorita, porque en su ciudad había un anciano muy pobre con tres hijas, el cual no lograba que se casaran por el poco dinero que tenían. Entonces, el santo, por tres días seguidos, cada noche le echó por la ventana una bolsa con monedas de oro y así el anciano logró casar a sus hijas muy bien. Por haber sido tan amigo de los niños, en su fiesta se reparten dulces y regalos a los más pequeños y como en alemán se llama San Nicolás, poco a poco lo empezaron a llamar Santa Claus. Antes de irte, no olvides seguirme, dejarme un like y un comentario. Muchas gracias.